Compañeros en estudio, es un gusto saludarles, así es. Fue exactamente el 18 de febrero del año 2012, cuando un voraz incendio arrasó con cientos de locales de donde sobrevivían personas aquí en el mercado San Isidro, El Colón y otros. Y hoy pues los que están en el lugar están no conmemorando, sino recordando esta fecha como algo trágico que fue lo que les sucedió y además lamentando que las autoridades luego de ocho años hasta el día de hoy únicamente les hayan dado promesas que hasta el final pues están esperando que puedan cumplirlas. De inmediato vamos a dialogar con alguno de ellos porque ya vemos que comienzan a desarrollar actividades estimado ocho años que surge este trágico incendio que devastó, que arrasó con cientos de locales en este lugar. Muy buenos días, un placer tenerlos nuevo con el pueblo HCH. Realmente sí ya hoy ocho años de que sucedió este siniestro, seguimos a la expectativa esperando que se nos cumpla las promesas que las autoridades tanto central como la alcaldía nos han hecho. Hemos tenido reuniones constantes, hemos estado luchando. Ustedes pueden observar aquí está nuestra gente pidiendo nuevamente ocho años después. Pues es una grosería realmente que nuestra población esté así en esta situación que nos encontramos el día de hoy y pues hoy estamos reiterando a las autoridades que las promesas que nos han hecho, que nos cumplan porque nos informaron y en la última reunión que ya está presupuestado lo que es por parte de Sede Coas y por parte de la alcaldía lo que es el presupuesto para este proyecto. Pero realmente estamos esperando que nos llamen para que se concretice y nos den una fecha exacta. Bueno, muchísimas gracias. La opinión por parte de una de las personas que están acá. Debemos a seguir dialogando con más personas en el lugar que resultaron afectados y que aún siguen exigiendo a las autoridades que les puedan ayudar ocho años y las autoridades no dicen presente y no cumplen lo que les han prometido. Bueno, parece que don Tito, parece que el mercado lo ignora por completo. Para él no existe la gente pobre, solo los poderosos, ¿va? Él no trabaja para la clase social de estos mercados porque sabe que en este mercado aquí la mayor parte de la gente que trabaja somos gente pobre, que no tenemos derecho, no tenemos oportunidades de un empleo dentro del gobierno, ¿verdad? En primer lugar porque habemos muchas personas que no estamos preparadas para eso y algunas que estamos en que lo estemos no tenemos esa oportunidad. El gobierno no les da oportunidad, la única oportunidad que tenemos en nuestro mercado. Y el Tito, si ese de la vista gorda, él dice, sí voy a construir el mercado. Dicen, cuando uno va a la alcaldía, dicen los regidores, si don Tito les dije, le cumple. ¿Dónde está la palabra de don Tito que dijo que iba a cumplir la construcción del mercado? ¿Por qué no cumple don Tito? ¿Dónde está su palabra? Entonces, queremos el mercado, queremos el mercado que cumpla su palabra así como cumple con los otros proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Las opiniones por parte de quienes están acá y ahora voy a dialogar con Máximo Portillo, quien es el presidente del Mercado San Isidro. ¿Realmente en aquel entonces cuántos fueron los locales que se consumieron y qué es lo que realmente están esperando por parte de las autoridades? Muchas gracias. En aquel entonces, bueno, fueron miles y miles de locales en toda la zona de los mercados y específicamente aquí en Mercado San Isidro fueron 540 locales que fueron arrasados, de los cuales en su mayoría todos están al aire actualmente. Estamos conmemorando ocho años de ese voraz incendio, ocho años de atraso económico de nuestros vendedores, sin que hasta la fecha veamos realidad este proyecto. Si bien es cierto, hemos estado en constantes comunicaciones con el alcalde, también con el regidor Juan Carlos García y otros regidores. De mucha atención a los temas de los mercados por los incendios que se pueden generar.